Cada vez más jóvenes abandonan su país para llegar al otro lado. Daniel se dirige a Houston. En el camino ha conocido todos los peligros. Ahí, con las patronas, se recupera para seguir adelante. No quiero regresar. Yo pienso por mi familia. Yo quiero seguir adelante para ayudar a mamá, a papá. Mamá y papá están endeudados, entonces quiero ayudarles a ellos. Quiero poner a mis hermanas, quiero ponerlas a estudiar. Tan siquiera que vayan a la escuela para que ellas aprendan algo. En México existen casas de migrantes ubicadas a lo largo del Pacífico y del Golfo. La del Golfo es la que usan muchos nacionales. Altar es la puerta de entrada al desierto, cerca de la frontera. Ahí empieza el verdadero peregrinar hasta la línea y a pie. Se van desprendiendo de todo. De que salen ya de su casa se desprenden de la familia. Y es como irse despellejando todo su persona, ¿verdad? Y desgraciadamente en este tránsito tan difícil que le hemos hecho, que es un calvario. Porque México se ha vuelto un rompeolas de la migración. Y entonces cada vez les complicamos más su cruce. Cada vez le complicamos más el que puedan pasar por nuestro México. Una ruta de nacionales de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero e Hidalgo, los estados más expulsores. Ninguna de estas rutas ofrece seguridad. No hay ni una ruta segura. Puede ser que cuando te conectes esté bien arreglado y puede ser que te vaya bien. Pero no te asegura nada nadie. Con ampollas en los pies, cruzando ríos, pantanos, huyendo de bandas de criminales, saltan del tren. Y todo por una sola razón. Allá en Honduras también está dura la situación que hasta los perros se mueren de hambre. Con imágenes de Juan Manuel González, informó María Antonieta Flores Astorga.